Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana por supuesto con la mejor información. La entidad guanajuatense cerrará esta semana con 27.832 casos acumulados de COVID-19. Este viernes se registró un pico de contagios diarios de 483 nuevos positivos. Ayer el secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, señaló que durante los últimos días la entidad reportaba un promedio de 380 nuevos casos diarios, con lo que podrían apreciarse ciertas mesetas en el comportamiento de la contingencia. La mayoría de casos confirmados el día de hoy se registraron en el municipio de León, Salamanca, Celaya e Irapuato. Lamentablemente también se registraron 14 defunciones más, 5 en León, 2 en Celaya y las 7 restantes en Apaseo, Comonfort, Moroleón, Salamanca, San José y Turbide, San Luis de la Paz y Valle de Santiago. El detalle por municipio lo encuentras en nuestro portal. Nuevamente comenzó una disputa entre autoridades estatales y operadores de Uber. Esta tarde en León, inspectores de la Dirección General de Movilidad del Estado detuvieron a un conductor. La respuesta de sus compañeros fue llegar y cerrar el Boulevard Mariano Escobedo. La detención era a la altura de la Colonia Oriental, a donde comenzaron a llegar decenas de conductores de la plataforma digital en apoyo al compañero que detuvieron. Tras la llegada de los operadores de Uber, el vehículo fue liberado y únicamente su conductor recibió una multa. No existen las condiciones para realizar el Festival Internacional del Globo. Así lo sentenció la presidenta del Colegio de Médicos Internistas de León, Liz Giovanna Martínez Navarro, que advirtió que pese al cambio al semáforo naranja, la situación de la pandemia por COVID-19 aún es preocupante entre la población de Guanajuato y, sobre todo, en la ciudad de León. La especialista argumentó que es muy peligroso realizar eventos multitudinarios, pues el tratamiento de la emergencia sanitaria todavía está en proceso de ser controlada, no solo en México, sino en todo el mundo. El gobierno municipal y el estatal han determinado buscar las opciones viales para la realización del festival programado del 13 al 16 de noviembre. La representante de los médicos pidió a las autoridades sanitarias a ponderar la salud pública y de los riesgos tras la apertura de espacios y eventos masivos. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados a través de nuestro portal y en todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.